Wonderslover, la sensual estrella del programa Guerra de Chistes, sigue llamando la atención en Instagram con sus ya clásicas instantáneas en las que muestra a su gran delantera que la llevó a la fama. Yered Likona tuvo a bien el día de hoy interactuar en la red social con sus seguidores pues subió una fotografía en tanga en la intimidad de su habitación, y aprovechó para preguntarles a sus fans que debería ponerse el día de hoy para conquistar al mundo, falda o pantalón, cara pensativa que prefieren. Vaqueros vestido La selfie que Wonders compartió fue la sensación del momento, pues lució su retaguardia de perfil, y la diminuta prenda íntima que llevaba puesta mostró el sensual tatuaje que recorre su cadera, glúteos y una de sus piernas. Los internautas gozaron de la magnífica vista de la actriz, y no dudaron en responder la pregunta de la bella Yered, pues aunque algunos le recomendaron ponerse tal o cual prenda, la mayoría le dijo que mejor se quedara al... Desnudo, argumentando que así lucía fantástica, nada hermosa, hola Wonders tú lo que te pongas te vas a ver hermosa pantalón o falda tú eres un bombón besitos marca de labios cara sonriente marca de labios cara sonriente, zik, ando esas preguntas no se hacen así está bella. La modelo se ha mantenido alejada de las cámaras y proyectos televisivos en los últimos meses, por lo que sus seguidores a menudo le preguntan en sus fotografías cuando podrán verla nuevamente en las pantallas. Yered comparte periódicamente fotos en las que aparece al lado del elenco de guerra de chistes, lo cual ha provocado que reciba críticas, pues se trató de una época en la que vivió una relación sumamente violenta con el también conductor Radamés de Jesús. Con información de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.